Recuerdo la historia de una persona que cuando era niño iba con su papá por un centro comercial y ese niño era un poco travieso. Y en un segundo se fue del lado de su padre y no se encontraban el uno al otro. Pero un señor muy amable tomó a ese niño de la mano preguntándole si se había perdido. El niño dijo que sí. Entonces el señor llevó al niño con una persona de ese comercio e inmediatamente dieron el aviso por megafonía. Y el padre vino corriendo y abrazó a su hijo fuertemente. La felicidad de ese niño y del padre eran inmensas. Después de esos minutos de angustia ese niño volvió a los brazos de su padre. aún habiendo personas que desde su niñez no han tenido papá por algún motivo u otro debes de saber que Dios, nuestro padre siempre ha estado con nosotros y sigue estando. Pero nos alejamos de él nos extraviamos dejamos de verlo de estar cerca queremos probar las cosas de este mundo y no llevamos en cuenta a Dios nos vamos de su lado el padre está ahí y anhela el regreso de su hijo amado sea cual sea el motivo por el que se alejó lo va a perdonar e incluso festejará su retorno. Si revisamos las escrituras podemos ver que Jesús contó la parábola del hijo pródigo que dice lo siguiente un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponden y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? y yo aquí perezco de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos lo vio lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo él él entonces dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado amén la parábola del hijo pródigo es la perla de las parábolas porque nos muestra la misericordia de nuestro padre por partida doble tanto como con el hijo pequeño como con el mayor el pequeño lo abrazó y lo besó le hizo una fiesta y le puso mejor vestido y el mayor que no quería entrar en la fiesta le rogaba que entrase y le dijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas y así es él hagamos lo que hagamos nuestro padre siempre nos perdona pero debemos devolver a él y arrepentirnos en su presencia si vas por otro camino si te estás perdiendo vuelve en sí despierta es hora de regresar es hora de arrepentirse pedir perdón y Dios hará una fiesta en los cielos por ti porque estabas perdido y fuiste hallado el capítulo 2 de Joel versículo 13 dice rasgad vuestro corazón en lugar de vuestros vestidos volveos al Señor vuestro Dios que es misericordioso y compasivo lento para airarse y lleno de amor siempre dispuesto a no hacer mal y también dice en Deuteronomio capítulo 4 versículo 30 en los postreros días cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz si vuelves al Padre a Dios no te vas a arrepentir porque Él no castiga y está lleno de amor no te hará mal al contrario te ayudará en tus aflicciones tu angustia tu dolor que llevas en tu corazón y te lo llenará de puro amor que tengas un buen día y Dios te lo llene de bendiciones no te vas a dar Gracias por ver el video.